su idea. Y además, con lo que significa Guardiola. Guardiola tiene que ganar, tiene que golear, tiene que gustar, tiene que revolucionar. Todo eso se le pide. Repotencia. Todo eso se le pide. Los jugadores tienen que... ¿Qué es algo que se le pide a todos los técnicos? Que los jugadores mejoren bajo su conducción. Pero a nivel mundial, un equipo de Guardiola gana 2 a 0 y se le critica. Guardiola tiene que ganar, tiene que golear, tiene que gustar, tiene que dar espectáculo, tiene que revolucionar, tiene que hacer que los centrales jueguen de delanteros, que los medios puedan jugar de centrales, que los laterales lleguen a las posiciones de gol. O sea, y él asume muy bien eso. Me parece que es un técnico que cada día, cada día cambia, cada día revoluciona y le va como le va. ¿Y cómo se explica que sobre la defensa de su idea, no haya limpiado un multicampeón como Touré? Como ya de Touré, o sea, está bien, tiene 33 años, pero era un jugador importante para el equipo y sobre todo creo que tiene cerca de 80 goles con el City. Es un jugador que ha ganado con el City. El único de esta mesa que ha compartido con Guardiola es Manuel, así que lo explique él de repente. Que lo llame, que lo llame y lo pregunte. Todo bien con el City, ha arrancado muy bien, pero ¿cómo lo limpias a Touré? ¿Cómo hace para sacarlo del equipo a Touré? Que venía ganando siempre, jugando siempre. El Touré de la temporada pasada ya no era el mismo. Pero lo que pasa, Pedro, es que... ¿Cuál es la gran cualidad de Guardiola que le acaba de destacar Daniel? Es colectiva, ¿no? Entonces el colectivo es para Guardiola, siempre está por encima la individual. Entonces si alguien no se ajusta o no entra en el colectivo, ya sea porque el rendimiento no es igual el de antes, porque Fernandinho la está rompiendo, porque después tiene a David Silva y porque después tiene a De Bruyne. No es que esté jugando cualquiera, ¿no? O sea, están jugando... No es que esté jugando mal Yaya Touré tampoco, porque si Yaya Touré va a otro equipo, de repente la rompen y ese equipo... Eso te iba a preguntar con el caso de Zlatan. ¿Cuántos técnicos del mundo le dicen a Zlatan, apartan a Zlatan de su equipo? No te tengo en cuenta en mi funcionamiento, en mi equipo, pero van a otro lado y funciona... Es el caso de Yaya Touré, lo que pasa es que en el colectivo no entra en lo que quiere Guardiola, no hace el funcionamiento que quiere el técnico y hay otros jugadores por encima de ese rendimiento que le prioriza a Guardiola, así pasa. Y desecha a los jugadores que en ese momento no los quieren. Así pasa. Es una decisión muy fuerte, ¿no? Porque, o sea, ahí en la inscripción para la Champions se pueden poner 25, ¿no es cierto? 23, me parece. 23 o 25. Que no es uno de los 23 buenos del equipo. Digo, no es que Touré sea necesariamente titular, pero... Ok, no entra en el 11. ¿No entra en el 23? Pero por lo mismo que te estoy explicando, en su momento hizo eso con Zlatan. De 100 técnicos del mundo, tú le preguntas cuántos quieren tener a Zlatan, ¿cuántos te dicen que no? Ojo, ojo, ojo. O sea, Zlatan en la idea del Barcelona... Por lo mismo. Barcelona no mete centro, ¿no? Ya, por lo mismo. No había aquí los cabeceros para que Zlatan. Por lo mismo, en el juego que... ¿Qué piensa para el City? ¿No considera... Bueno, hablamos del juego. No solamente veamos el juego. Los técnicos también ven más allá del juego. En el tema, si es bueno para el grupo, si consideran que este jugador lo ve y va a aportar para el grupo. Aparte que es buen jugador, pero ya no lo necesita tanto como jugador, sino que ven en el otro tema. En el tema grupal, si va a aportar o no. Nosotros estamos acá. Pero tú que sabes lo que pasa dentro en el Manchester City, luego que ya lo han arrimado, ¿cuál ha sido la reacción de ya lo han arrimado? Dentro del grupo. Hay que tomar en cuenta eso también. De hecho, yendo a lo que va Pedro hoy en conferencia de prensa, Guardiola también ha confirmado que no lo va a utilizar hasta que el representante se disculpe por sus declaraciones. Al enterarse de que no está en la lista precisamente de 23, reaccionó como Pedro. Y dijo, ¿cómo no va a estar mi jugador? Pero hablando mal. Ni de 23, dijo. Entonces, claro, Guardiola dijo, hoy día Guardiola comentaba, en mi tiempo, mi representante jamás se le hubiera ocurrido hablar más de Cruyff. Entonces, como yo soy un tipo de la vieja escuela, a mí no me gusta eso y hasta que no se disculpe el representante, bueno, y allá Turé va a estar apartado del grupo y no va a tener ninguna posibilidad para jugar. El manager dijo algo así como, si Guardiola gana la Champions sin Turé, yo vengo a Inglaterra y declaro para todo el mundo que es el mejor técnico del mundo. Pero a ver si tiene, dijo una palabrota, a ver si tiene las de, ¿no? De explicar esto, ¿no? Ok.